Y nos metemos en el archivo de la televisión pública por el cumpleaños de una grande, ¿no? Porque hoy hubiera cumplido años. ¿Quién alejó? La gran Mercedes Sosa, que no es una artista argentina, es una artista latinoamericana, de esas que trasciende fronteras como pocos personajes latinoamericanos. Y para eso los invito a vos y a todos a viajar en el tiempo a enero de 1997. ¿Por qué? Porque se estaba desarrollando el más tradicional de nuestros festivales folclóricos, el Festival de Folclore de Cosquín. Y allí la negra Mercedes Sosa, que era más o menos la dueña, tenía la llave para abrir cuando quería, decidió invitar al escenario a que cante con ella a Charly García. Una lluvia de protestas cayó de todos los folcloristas tradicionalistas que decían Charly no es ejemplo para la juventud. Y la negra dijo, este es mi tema, este es mi escenario. Y allí estaba entrevistándola nuestra querida compañera Gaby Castaño. Los invito a compartir esta nota. Dale. Hice sacrificio, abracé la cruz al amanecer. ¿Cómo es estar acá en Cosquín, Mercedes Sosa, a la distancia después de tanto tiempo? No sé, no sé, porque Cosquín es como una cosa de rara, como le dije hoy. A veces estoy, no vengo porque no me contratan, otras veces porque no estoy en el país, otras veces porque siempre quiero venir. ¿Te le pagas que te recuerdos que tiene? Uno, el más preciado de aquí de Cosquín, de años anteriores. Bueno, cuando yo canté por primera vez, cuando me presentó Cafrune, éramos muy jovencitos todos y con tanta esperanza. Nunca pensé realmente que la vida a mí me iba a dar tantas cosas y tanto amor de la gente. Pero yo doy a la gente. Y eso para mí es importante porque no vengo a recibir dinero de Cosquín. Vengo a entregarle a la Argentina el mejor espectáculo que yo tengo en este momento. Cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí porque sé que te puedo estimular. Charly. No te olvides de mí.